hola queridos amigos cómo están espero que muy bien recién un cordial saludo de su canal gamersot 2x hoy en este vídeo les vamos a explicar cómo reparar una tarjeta una membo de un equipo portátil de fabricante acer en este caso es este acer que está aquí es un e5 raya 411 el equipo no enciende vamos a ver cómo podemos hacer este procedimiento de reparación utilizando simplemente lo que viene de fábrica en este caso pues con el adaptador vamos a hacer como un análisis una vamos a entrar a mirar un poco de cómo podemos repararlo en este caso no vamos a utilizar fuente de laboratorio simplemente pues vamos a hacerlo mediante el adaptador de corriente o un multímetro lógicamente que necesitamos para hacer algunas mediciones y vamos a ver cómo nos va a ver si le podemos dar solución a este equipo bueno este es un equipo que no enciende normalmente cuando un equipo no enciende pues lo primero que entramos a revisar es el adaptador de corriente este equipo cuando lo conectamos no hace totalmente nada no enciende no alumbra ningún piloto le damos al pulsador aquí que vamos a hacer la prueba ahora y no hace nada pero lo primero que podemos hacer es medir con nuestro multímetro en la escala de corriente directa en la escala de 20 voltios por ejemplo porque este es un adaptador de un equipo que dice 19 voltios 4.7 amperios vamos a colocar el negativo acá y lo primero que vamos a hacer es medir esto es este tipo de procedimiento que parezca muy sencillo muy lógico pues normalmente a veces unas personas lo dejan pasar por alto y se van a dar cuenta pues que puede ser también el adaptador no en este caso el adaptador marca el voltaje 18.92 aquí me marca pues la batería está bajita del multímetro pero bueno este es el valor que me está marcando en este caso el adaptador está funcionando lo segundo a hacer el segundo es conectarlo una vez que lo conectamos pues vamos a entrar a analizar un poco voy a conectarlo aquí van a ver miren que apenas lo conecto el adaptador que pasa se apaga el piloto voy a desconectarlo miren que volví alumbra esto no es normal que el piloto se apague una vez yo conecte al ya de la mainboard es decir que aquí algo está pasando una o el adaptador está tiene una falla o directamente en la mainboard tiene un corto y está provocando que el led se apague mire que le ya no se apaga bueno entonces basado en esto que lo podemos hacer miren que el led se apaga en el caso de que el led no se apague podríamos escuchar un sonido como tip 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 voy a ver si lo alcanzan a escuchar es muy rápido y alcanzan a escuchar tip 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 y se queda así lo hace un momento vuelve regresa tip tip ya saben que seguramente hay algún problema bueno que vamos a revisar como ya sabemos que la tarjeta aparentemente está funcionando bien vamos a entrar a revisar la tarjeta como han visto en otros vídeos yo normalmente coloco el el jab de corriente el botón de encendido y con él con los cuales necesito por lo menos a ver si el equipo va a arrancar aquí ven que tiene una memoria tiene el procesador tiene la pila del semos o la bios pero pues lo que necesito es que me arranque el equipo les voy a volver a conectar aquí y una vez que conecte aquí lo primero que pueda entrar a hacer es revisar el entrada de corriente para este modelo vemos que está es la entrada corriente tiene por aquí el cable entonces lo primero que va a hacer es medir no mover para alguna para ningún otro lado simplemente voy a medir voy a colocar la escala de 20 voltios y voy a colocar el negativo lo puedo colocar aquí al chasis a tierra y el positivo donde ven acá que es el rojo que sería esta línea acá voy a colocar la tarjeta así para que ustedes puedan ver los colores negativo acá y positivo acá mire voy a medir cuánto me marca mire que me marca un voltaje y mira el voltaje que marca cuando aquí tendrían que haber 18.92 lo que me marcó en el adaptador y miren que no entonces aquí lo que puede estar pasando es que esté directamente es que haya un corto otra cosa que yo puedo percibir es que en la tarjeta se comienza a calentar está este sector de acá esto yo lo puedo hacer por lógicamente porque yo lo puedo tocar acá tal vez usted no lo puedan ver allá sí pero para eso voy a utilizar un limpiador electrónico o un alcohol voy a utilizar este alcohol isopropílico simplemente porque yo aquí alcanzó a palpar una zona o un área que está caliente entonces voy a agregarle ese alcohol isopropílico es fácil de evaporarse cuando hay mucho calor por la temperatura entonces vamos a ver qué observamos ya que estoy utilizando el adaptador de un equipo de acero entonces voy a conectarlo aquí mire mire se alcanzan a apreciar mire cómo se va apurando de rápido esto voy a volver a agregar además voy a agregárselo ahí encima simplemente mire cómo se evapora de rápido qué quiere decir que en esa zona pues seguramente está ocurriendo la falla y me está mostrando por aquí el que puede estar fallando que puede estar fallando en este caso pues puede ser estos capacitores que están aquí capacitores cerámicos o este diodo que está aquí que es un regulador en este caso pues de la de este tipo de corriente por donde entra el caso del deseo del ator de corriente simplemente lo que yo me voy a ir directamente a revisar este componente y lo voy a retirar no me voy a ir a otra parte porque simplemente a primera medida me está mostrando que este componente está calentando y posiblemente esté en corto voy a medirlo para que ustedes vean que el componente pues vamos a ver simplemente va a conectar aquí y voy a medir en la escala de continuo y voy a medir acá este es el positivo y el negativo entonces voy a medir en las dos puntas positivo y negativo vamos a medir mire que me marca continuidad es decir que este momento de esta tarjeta está funcionando como si el positivo y negativo estuvieran pegados decir este negativo y este positivo estuvieran conectados voy a medirlo acá miren está marcando continuidad de que hay un existe un corto y seguramente el corto está que está generando por ese componente que está aquí en este caso un semiconductor voy a retirarlo y voy a verificar si es realmente ese componente o no es el que está fallando entonces lo que hacer es directamente a retirarlo voy a agregar un poco de este material que me sirve para desoldar lo agregar aquí simplemente como para que pueda yo con la estación de calor una jatsun 702 b a 450 grados 4 de aire más o menos es el ajuste de la estación de calor vamos a retirar este componente que es por donde se está sentimos pues que está calentando todo lo voy a retirar que es aquí aquí dice p de 3 es decir un diodo que está en una etapa de potencia de poder y vamos a ver que vamos a retirar la vez y lo medimos por fuera vamos a ver si realmente es el que está fallando o no voy a retirar con mi estación de calor ven que al lado hay unos capacitores cerámicos que posiblemente también estén defectuosos pero pues vamos a verificar primero con este sacando este diodo que normalmente pues a veces por protección el diodo se suele dañar primero entonces vamos a sacarlo con mucho cuidado listo vean que aquí está abajito ven que está el dibujito la flechita del del cato y el otro lado de la no bueno aquí está el diodo aquí lo tengo acá afuera vamos a medir no olviden la posición del diodo pues para que así no lo puedan ubicar el nuevo que van a instalar si es que está mal o no vean que el diodo está marcando continuidad normalmente un diodo no puede marcar así vamos a cambiar las puntas es decir este diodo está en corto cambio acá pues les voy a tratar de mostrar mírenlo aquí la tengo en la mano es un diodo que regula la corriente aquí ahora se preguntará a este equipo funcionará si le quito este diodo pues vamos a medir vamos a medir el conector es decir aquí y mire que ya no me marca continuidad como me pregunta será que funciona sin ese vídeo vamos a probarlo vamos a ustedes que dicen funciona o no funciona entonces simplemente vamos a conectarlo tengan cuidado aquí miren el led si se apaga o no vamos a encenderlo a conectarlo y ya lo conectamos vamos a encender el equipo mire que no se apagó por lo menos vamos a ver si enciende el equipo y el equipo encendió mira que el equipo está funcionando mire el led alumbra cuántos voltios vamos a medirlos antes de rápidamente alargar tanto este vídeo positivo y negativo que serían estos vamos a medir cuántos voltios hay aquí 18.87 que cambio la polaría porque con lo que más las puntas 18.89 que lo que marca el equipo está funcionando está arrancando vean que está alumbrando voy a desconectarlo acá entonces que lo que haríamos ahí simplemente vamos a ponerle un diodo de estos de protección lo voy a sacar de otra tarjeta yo tengo muchas tarjetas acá varias tarjetas y acá le doy una tarjeta de ésta este que está acá que trabaja en una etapa igual en la entrada regula lo regula hace la regulación de la atención aquí y pues vamos a colocar esto miren que la forma es casi parecida entonces vamos a sacar esto lo voy a sacar y lo voy a instalar en esa tarjeta muchos se preguntarán bueno y yo como sé para saber cuál es el la cual de cuál es la corriente que maneja pero realmente yo lo hago porque con la mente este circuito ya los conozco un poco sé cuánto más o menos el voltaje que maneja por lo menos esta tarjeta cuántos voltios maneja cuánta corriente puede soportar el dicho componente entonces lo que voy a hacer es sacarlo de aquí y lo voy a instalar allá recuerde que lo estoy sacando de una etapa que es similar a la etapa de donde voy a instalar el donde estaba el defectuoso caliento aquí un poquito listo aquí ya tengo el otro diodo mire que es hundido tiene una forma un poquito más alta pero es hundido semiconducto su componente semiconducto y tiene igual maneja las mismas características entonces aquí lo que voy a hacer miro la polaridad voy a colocarlo aquí les colocó aquí ven que tiene una rayita para lo que es el cátodo y la otra sería el ano entonces yo voy a soldarlo nuevamente vamos a tener la misma el mismo tamaño en las conexiones listo vamos a ver que verifiquemos que quedó bien soldado por el otro lado perfecto ya hay que ahí quedó mire que el dio está instalado en el que le instale nuevo pues lo saque otra tarjeta y aquí está el malo listo luego voy a volver a arrancar pues a ver si funciona o no igual lo podía haber medio antes no porque puede haber estado malo pues vamos a medirlo porque mucho frente nada pero es que no lo midió antes para saber si estaba malo yo sé que muchos van a hacer ese comentario no lo lo midió antes de instalarlo pues normalmente yo sé que este dios no es que se dañe mucho en esa tarjeta que le ha sacado entonces simplemente lo mido acá miren que no marca voy a cambiar aquí la polaridad mire que marca como en un dios marcan por un lado porque pues conduce la corriente en un solo sentido bueno ahora voy a conectarlo aquí y listo miren aquí el led no se apagó vamos a arrancarlo y ahí arrancó es decir el equipo ahí está funcionando simplemente es conectarle una pantalla para que me divido y ahí yo me doy cuenta si está funcionando o no ya simplemente es eso entonces amigos espero que este dios les haya gustado como ven pudimos reparar esta tarjeta de una manera mucho más fácil utilizando simplemente el adaptador de corriente original de él aquí no estoy utilizando fuente de laboratorio lo único pues aquí especial entre comillas no es el multímetro que después lo pueden tener uno o no y la otra es el diodo la otra una pregunta que pueden hacerme más de uno aquí si yo no le colocó el diodo y tengo el equipo funciona lo puedo tener a funcionar el equipo funciona el equipo funciona sin el diodo que le he retirado que está en corto pero que va a pasar que en otro momento por cosas de por cosas de la corriente vuelve a un bajo una subida de corriente voltaje pues ya no se va a quemar el diodo sino que le va a quemar otro componente más complicado y ese no lo vamos a poder conseguir esa es la respuesta que si el diodo con el diodo funcionaron ya hicimos la prueba que sin el diodo funcionado y pues lo coloque para que tenga su protección estándar como viene originalmente entonces amigos espero que este diodo les haya gustado cualquier comentario me lo pueden dejar en la caja de comentarios no olviden visitar la página www.loarregle.com y espero verlos en un próximo vídeo donde les hablaré de otros componentes electrónicos y aparatos que podemos reparar chao chao se me cuidan